Hola amigos, hoy día estamos lunes y acabo de regresar de la universidad y todo estaba bien, todo estaba tranquilo, todo estaba hermoso pero les quiero contar simplemente que ustedes saben que yo tengo problemas de ira cuando manejo, o sea no es que tenga problemas de ira en realidad, es que simplemente no soporto que la gente en Perú, bueno en Lima por lo menos sea así, sea como que quieran meterse, quieran hacerse los vivos, quieran hacerse esto, los pendejos prácticamente porque esa es la verdad, quieren hacerse cruzar, cerrar, no les importan las reglas del tránsito, no les importa absolutamente nada entonces ustedes van a pensar, ¿por qué Mía me está contando todas estas cosas? ya les voy a explicar estaba yendo yo tranquila en mi carro, como una persona normal, corriente que está yendo a la universidad en su última, ya último ciclo de la universidad, cuando ya uno en realidad quiere salir y, no sé, poder vivir un poco más la vida pero sí, me estaba yendo temprano, salí súper temprano, así que no estaba como que con ningún apuro no estaba yendo rápido, no quería faltar ninguna regla de tránsito normalmente nunca lo hago, en realidad no lo hago, así que como que yendo tranquila como que no molestando a nadie, paz, amor, los pajaritos cantan, lo normal entonces hay una parte para yo irme a mi universidad para empezar mi universidad está a una hora manejando, así que ya de por sí para mí eso es un poco estresante manejar una hora, así que así, pero eso no importa, estaba igual tranquila, como escuchando mi música subo el volumen y todo está bien, así que hay una parte para llegar a mi universidad en la que hay, voy a dejar esto para explicarles un poquito mejor, ok entonces hay una parte para entrar a un carril esto en el que todos los carros, todos los carros normales vamos por un solo carril, ¿no? vamos por acá entonces hay una parte en la que dos carriles se cruzan o sea, este es mi carril y los carros que están por aquí arriba que no están, yo estoy en el carril de la derecha de la derecha así que hay una parte en la que los carros que están arriba van a bajar y se van a juntar en ese carril entonces yo le tendría que dar pase a este porque obviamente no está viniendo por mi carril entonces le doy pase, normal, la vida está tranquila la vida continúa y él nos da pase y nosotros nos damos pase en un mundo perfecto sería así pero, lo que hace la gente lo que hace, en este caso fue un taxista lo que dice este taxista hoy día fue como acá hay un espacio que en realidad no es para nosotros sino es para la gente que va a bajar del carril uno va por acá, por su lado tiene que ir por su lado, tranquilo y no va a hacer nada pero la gente que está atrás mío la gente que está por acá no puede ir por el mismo carril que ellos sino se meten al carril que es para personas que van a bajar y te quieren cerrar te cierran o sea, ellos están atrás tuyo pero como quieren, no sé llega rápido, no sé qué chingado quieren hacer pero se meten enfrente tuyo o sea, solamente utilizan ese carril que no es para que lo utilicen las personas que no están bajando sino que lo utilizan para abrirse y cortarte cortarte el camino entonces yo estaba bitch, no no te vas a meter en mi carril me da cólera me da cólera cuando la gente hace eso simplemente me da me da cólera me da cólera, no me molesta así que entonces simplemente yo estaba como que no te voy a dar paz entonces estábamos como que no te voy a dar paz y él tampoco me quería dar paz entonces yo no le daba paz y él tampoco me daba paz entonces estábamos como que y estábamos así Y lo que hace este señor Como no me quiere dar pase Lo que hace fue Porque en realidad yo no le tenía que dar pase ¿Me entienden? Ese señor estaba metiéndose en mi carril Estaba cortándonos a todos Y nadie le quería dar pase Así que yo no le iba a dar tampoco pase Así que Se metió en mi carril Agarró y me chocó el espejo Y lo dobló Mi espejo En mi carro Que no tenía nada que ver en el asunto O sea Guay ¿Por qué? Lo peor es que el muy imbexil Yo le dije ¡Ey! O sea, yo no sé pelearme Ustedes saben Yo no me voy a pelear con nadie Yo no me voy a pelear Porque en ese momento No me quiero pelear con nadie Simplemente no me gustan las confrontaciones Pero sí me da colera cuando me Cuando hacen eso Entonces le dije ¡Ey! Con cara de What the fuck Y me dijo Se volteó todavía así como que Conchudo Volteó y dijo ¿Tú te estás metiendo en mi carril? Y yo What the actual fuck What the actual fuck Tú te estás metiendo en mi carril ¿Me entiendes? Tú en el mío Y me acabo de chocar el espejo Y como había un pasajero atrás No sé Pero me seguía insultando O sea No me insultaba Pero me decía Tú te estás metido Tú te estás metido A choradazo Así como que Y yo estaba como que Respira Mía Respira Respira La vida todavía La vida todavía es bella Así que Sí Vamos a ir tranquilos Vamos a seguir Y no solamente me cortó a mí Sino cortó a toda la gente Por la que avanzaba Porque todavía se estaba yendo Parecía que estaba yendo a mi universidad Porque se estaba yendo Directamente por mi mismo camino Pero yo ya estaba como que ¿Sabes qué? Vamos a rezar a Dios A la Virgen Vamos a cantar A la Ave María Purísima Porque de verdad O sea O sea Bueno Les cuento esto Nada más porque Quiero que ustedes No hagan esas cosas Me parece Hasta las huevas Cuando alguien Simplemente no puede Respetar su carril Y va Y se quiere meter Y te quiere cortar Eso no se hace Amigos ¿Ok? Eso no se hace En otros países No te dejan hacer eso No puedes manejar así No puedes manejar así Así que Tratemos de decir Buena onda Así que Sí amigos Pero bueno Ya estoy en mi casa Ya estoy tranquila Ya le conté a mi mamá El incidente Felizmente no me rayó El espejo Ni nada Solamente Lo dobló Solamente 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 Lo dobló Porque bueno Era O sea Felizmente El espejo Se doblaba Para atrás Y para adelante Porque si No se hubiera doblado Si lo hubiera roto Pero Felizmente No pasó nada Solamente tuve que Doblarlo Así que Sí Hoy día Amigos Hoy día Lunes Estoy esperando Que me traigan Mi ring light No sé Si me la van a traer Hoy día Espero de verdad Que la traigan Ojalá Mañana voy a ir Al dentista De nuevo Y me van a poner Como Mis dientes Mis carillas Pero si ya lo van a ver Mañana Así que le he dicho A Malé Que le escriba Al señor De ser post Que es el que nos trae Las cosas Para ver si es que Ya les llegó En mi paquete En el O sea Con el tracking number Sale que ya llegó Pero no me lo traen todavía Así que estoy como que Emocionada Hola amigos Hoy día Estamos Martes Y me estoy yendo A la dentista Porque me van a poner Hoy día Dientes nuevos Prácticamente No son mis dientes Definitivos Sino son como Unos provisionales Que me van a poner Hasta que la próxima semana Me pongan mis dientes De verdad Así que estoy emocionada Estoy nerviosa Vamos a ver Que tal me va Cuando salga Ya les enseño Así que sí Vamos a ver Amigos miren Estos super mega dientes Oh my god Gigantes Son No sé Wow Son los super dientes De la vida Pero sí Como les dije Estos no van a ser Mis dientes definitivos Estos son provisionales Nada más En la siguiente cita Me van a volver a poner Me van a ya A limar un poquito Más mis dientes Y me van a poner De nuevo Otra vez Como unos dientes Así igualitos Esta primera cita Ha sido para Como que Hacer básicamente La forma Casi exacta De como los quiero Así que básicamente Más o menos Así van a quedar Al final Porque así es como Me gusta Luego van a En la siguiente cita El próximo martes Me van a poner Vamos a perfeccionar Exactamente Milímetro a milímetro Como quiero que queden Los dientes Y luego Después de esa cita ¿Por qué necesitamos Perfeccionarlo Al milímetro? Porque luego Ya van a Mandarme a hacer Mis carillas de porcelana Y las carillas de porcelana Ya no se pueden cambiar Una vez que se mandan a hacer Como se manden a hacer Así van a quedar Así que Por eso me ponen Dos veces provisionales Como para que quede Perfecto Perfecto Perfectísimo Y luego ya pues Ya queda bien Así que sí Por ahora Estos son Mis nuevos Dientes provisionales Voy a estar Una semana con estos Y sí ¿Qué les parece amigos? Qué locura ¿No? Miren mis videos antiguos Miren cómo ha cambiado Mis dientes O sea Es Es tan grande Es tan bonito Es una locura gigante Pero sí Ahorita me voy a ir A hacer post Me voy a ir A ver si es que Han traído Mi ring light Así que ojalá Porque no puedo esperar Simplemente no puedo esperar A que me lo traiga el señor Quiero ir y verlo Y tenerlo de una vez Así que Vamos Ojalá que esté todo bien Y sí Nuevos dientes amigos Hola amigos Me acabo de despertar ¿Se acuerdan? Que fui a recoger Supuestamente Pero estaba cerrado O sea Justo Dijeron Martes 22 Cerramos A las 12 de la mañana O sea No te pases Lola No te pases Pues chica Yo voy más tarde Y estoy cerrado Así que voy a ir mañana Ojalá que mañana me lo traigan O si no me lo traen Pues Iré a recogerlo Mi ring light Pero ahora voy a ir al cine Mejor apago Está pasando Esto Vamos Voy a ir con Renzo Vamos a ir al cine Así que vamos a ver Yo quería ver animales fantásticos Pero Renzo quiere ver Calichín Que es una película peruana De comida Así que ¿Qué puedo hacer mijos? Si Renzo quiere ver Calichín Vamos a ver Fucking Calichín Porque yo siempre escojo Así que ya le toca a Renzo Como que Pobrecito Lola parece un oso polar Parece el oso polar De Coca-Cola Si Renzo quiere ver Calichín Vamos a ver Fucking Calichín Porque yo siempre escojo Así que ya le toca a Renzo Como que Pobrecito Lola parece un oso polar Parece el oso polar De Coca-Cola Bueno amigos Acabamos de salir del cine De ver Calichín La quería ver Renzo Estaba entretenida Pero es súper cursi Y Es cliché y todo Pero bueno Renzo la quería ver De todas maneras Así que ya la vimos A él le gustó A mí Normal Así que si la quieren ver Es una película peruana Y sí Ya nos vemos mañana Hoy día estamos Miércoles Y Acabo De Bueno Acabo de recoger Mi pedido El pedido que hice De mi luz Porque no llegaba a mi casa Entonces fui a la oficina Que estaba cerca de mi casa Y me dijeron que no lo tenían ahí Lo tenían en otro distrito Entonces tuve que irme Al otro distrito Para poder traerlo Así que si Ya está Lo voy a probar Para que vean Que tal Estoy emocionada Una de las mejores cosas Que he estado esperando Hace tiempo Porque Bueno Es lo máximo Amigas Ya está instalado Miren ¿Quieren ver Lo que hace Esta maravilla Del señor? Miren mis ojos Ah ok Ahorita Vamos a subirle La Vamos a subirle La Ahí está parado Prendido Damn girl Damn girl Am I looking good What or what ¿Qué les parece amigos? Esto es lo que hace O sea Te ilumina la cara Por completo Y hace que en tus Pupilas Como pueden ver Aparezca este Halo De luz Que es como que Wow Damn girl Eres hermoso Aunque estés así toda Que acabas de ir a recogerlo Y todo Así que Oh my god Estoy muy emocionada amigos Voy a empezar a jugar con esto Hoy día mismo voy a grabar un video Para mi canal principal Porque Se lo merece Se lo merece Se lo merece Estoy como hace 40 mil años Intentando Pinche Grabar Para el canal principal Y no puedo Siempre tiene que pasar algo Para empezar La pinche cámara No grababa No sé por qué no grababa Tuve que formatearla toda La formateé Luego Me demoró una hora y media Intentando volver A Poner todos los ajustes Como quiero que esté Y Esto No al final Otra vez O sea Como que No quería grabar de nuevo Entonces Estoy como que Están entrando en crisis Y estoy como que Por favor Dios ¿Qué quieres de mí? Y Después Agarro Entonces Digo bueno ya Después de que ya todo funcionó Digo bueno Voy a utilizar Porque ¿Se acuerdan que les conté Que En otro vlog Que estaba utilizando la tablet De mi mamá Para poder grabar Y utilizarla como pantalla Para mi cámara Porque mi pantalla de acá No se abre Entonces no me puedo ver No me puedo enfocar Entonces Todo estaba bien Hasta que se le acabó la batería A la pinche tablet Entonces tuve que ir Cargar la pinche batería Entonces Luego cuando termino de cargar La batería Bueno ni siquiera termino de cargar Como que 5 minutos Trato de jalar La tablet Para ver si había cargado Como que un porquito Cuando la jalo Como está conectada A todas mis cosas De acá Con todos mis pinches cables Se cae Porque estas luces No sé si las pueden ver Pero estas luces Están conectadas también A lo que todo se ha conectado Lo jalé Se jaló la luz Y se rompió Mi maceta Pueden creerlo Que felicidad Así que he estado Como que más o menos No sé Una hora Una hora Una hora y media Intentando grabar Y hasta ahorita No puedo No puedo grabar Así que sí Estoy como que en un poco de Quiero matar a todo el mundo Pero me voy a tranquilizar Me voy a calmar Porque parece que hasta ahorita Ya está todo bien Solamente estoy esperando Que cargue un poco la tablet Como para poder conectarla Y sí Bueno amigos Ya terminé De grabar Por fin Después de como que Un millón de años En serio Y me encanta esta luz Porque miren Me da ojos de alien Me encantan los ojos de alien Ustedes ya saben Que estoy obsesionada Con todo lo que tenga que ver Con aliens Así que sí amigos Yo terminé de grabar Por fin Me voy a poner a editar De una vez En realidad esto ha sido Uno de los momentos Más estresantes Una de las grabaciones Más estresantes para mí Porque Me he demorado Literalmente Más de tres horas En grabar He comenzado Como a las Tres y algo Y ya son Casi las siete y media Así que En realidad ha sido Un poquito más Porque ya van a ser Las ocho Así que sí Pero bueno Ya voy a comer Voy a editar Me voy a poner Me voy a poner a editar Esto Bueno Miren Ya estamos jueves Y bueno Yo Quiero cerrar el vlog Pero no lo quiero cerrar Porque Quiero enseñarles Lo del libre mío Lo que se viene Y me da cuenta Porque Realmente En el lugar Donde les he mandado A hacer Me han dicho Como que todo el rato Ya va a salir el sábado Ya va a salir el lunes El martes Y no sale Y me da cuenta Porque realmente Ya lo quiero tener Hoy día me han dicho Que hoy día A las doce De todas maneras Va a estar Así que Vamos a ver Si es que De verdad está a las doce Pues lo voy a recoger Regreso y se los enseño Entonces todavía No voy a cerrar el vlog acá Si no Pues ya se los enseñaré De todas maneras En el siguiente Otra cosa que les quería decir Un montón de gente Me está preguntando Por el tema de mis dientes Dónde me lo estoy haciendo Con quién me lo estoy haciendo Todas esas cosas No les puedo dar El dato de mi dentista Personalmente Porque mi dentista Solamente trabaja Con gente que conoce Entonces No les puedo recomendar A ella Pero Cuando yo estaba buscando Dónde hacerme esto Busqué en google Y puse Literalmente Carillas de porcelana Y te salieron Un montón de clínicas Donde lo hacen Y yo estaba Investigando un montón Un montón de clínicas Dentales Obviamente Yo estaba investigando En varias de esas clínicas Llamaba Preguntaba Y para cualquier O sea Para todo el mundo Es distinto Depende de lo que tú necesites ¿Me entiendes? Entonces Si de verdad De verdad De verdad Están interesados Entren a google Busquen O en el segundo caso Pueden preguntarle A su propio dentista Todo el mundo Tenemos Un dentista Su propio dentista Les va a recomendar Porque no todos Son especialistas En carillas Él sabe Y puede recomendarles Otros dentistas Que sean especialistas Como en este caso Mi dentista Es especialista En carillas Entonces Ella no O sea Ella no Era mi dentista Con la que yo Siempre iba Sino que fue recomendada Y ahora Esta es mi nueva dentista Porque ella también Trabaja muy bien En lo demás Entonces Vayan a su dentista Pregúntenle Que les recomiende Números Ellos van a conocer Definitivamente Y con ello Ya van a poder Ustedes Llamar Hacer presupuestos Y hacer toda la cosa Porque Si de verdad De verdad De verdad Lo quieren hacer Y están interesados Van a llamar Van a preguntar Y van a hacer Todas las cosas Ahora Yo no les voy a decir Cuanto me ha costado Ni tampoco les puedo dar El dato de mi propia dentista Por lo que ya dije Y porque Bueno Esto es un poco más personal Amigos O sea como que Les puedo recomendar Muchísimas cosas Pero no les voy a estar Diciendo cuánto me cuesta Cada cosa Así que Si de verdad Están interesados Como dije Pregunten Para que ustedes Terminaban Las mías son carillas De porcelana Pero hay otros tipos De carillas Que también pueden preguntar Los precios Pueden preguntar Por el recorte De encías Que es esa parte Y si como dije Estas no son mis carillas Finales Así que vamos a ver Que tal quedan las finales Estas son como Prueba número uno Luego falta prueba Número dos Y luego la tercera Ya va a ser Las carillas finales Así que Si Como dije Voy a volver a llamar A la señora Porque De verdad De verdad Quiero que ustedes vean Lo que hayan preparado Para libres mía Así que Ojalá Ojalá Que todo salga bien Y pueda ir a recoger Todo hoy día Y se los puede enseñar Hoy día Si no En el siguiente vlog Pero vamos a ver Todavía no hay que No hay que ¿Cómo se llama? Bajonernos Ojalá que todo se pueda Vamos a ver Amigos Adivinen que Como Bueno Ya podrán ver No Se pudo Recoger Hoy día Las cosas Así que Me he quedado Hasta como las 7 de la noche Tratando de resolver el asunto No se puede Me han dicho que Definitivamente Mañana De todas maneras Va a estar Así que Igual voy a ir mañana A recogerlo O el sábado Pero en el próximo vlog Lo van a ver Sí o sí Sí o sí De todas maneras Lo van a ver en Snapchat Y las fotos Así que No puedo hacer nada Para ahora Tengo que esperar A que ya está todo listo Pero me han mandado Una muestra Y está preciosa Se las enseñaría Pero en realidad Quiero que lo vean Como que completo Así que Mejor esperamos Mejor esperamos Pero yo ya voy a cerrar Acá el vlog Nos vemos mañana Y sí Ya nos vemos Ahorita voy a salir Con unas amigas Vamos a ir a comer Y sí Ya nos vemos En el siguiente vlog Chao